He leído, he percibido, porque sinceramente, últimamente no leo nada sobre mí, porque como yo sé la verdad, porque soy la protagonista de mi historia, procuro leer lo justo. Pero sí que busco, o sea, sí que veo en algunas ocasiones cómo intentan enfrentarme o intentar dividirme con Pablo Casado, en este caso para intentar debilitarle a él, como me han intentado hacer a mí en muchas ocasiones con Almeida para intentar debilitarnos a nosotros dos. Y yo creo que no hay que atender mucho a eso. Si yo me despistara con estas cuestiones menores, pues no estaríamos aquí. Yo tengo muy claro quién quiero y quién veo que va a ser el próximo presidente del gobierno de España y dónde está mi sitio y cuál es mi casa, que es esta. Y estoy al frente de la mayor responsabilidad, la más bonita que un madrileño podría tener. Y desde luego tengo claro que mi trabajo va a ser siempre al servicio de España desde Madrid. ¿Los indultos? Bueno, a mí me parece esto, que es un bochorno. Y es un atropello. Que esto, por más que lo intente el gobierno de España, es el fin del sanchismo. Y el presidente del gobierno lo que está haciendo es cavando al final su final político con esto. Esto no se lo va a perdonar el pueblo español. No puede ser que una persona que está condenada y que está entre rejas por graves delitos que atentan contra todos, acaben en la calle entre aplausos como héroes. Gracias al presidente del gobierno. Esto es una humillación para todos. Gracias por ver el video.